Y este corrido va para toda la bola de barbones A orillas de Afganistán, en una cueva escondida Hallaron a un talibán, con la barba muy crecida Le llamaban el Bin Laden Era un presunto homicida En el train center la gente se disponía a trabajar Ellos nunca se esperaban lo que les iba a pasar Y ese 11 de septiembre ¿A qué tragedia fatal? La gente de las ventanas tiró un avión muy cerquita Que se acercaba en putiza A pegarles en todita la madre de los pilotos Pobrecita las goñitas Lo mandaron capturar por mandar cartas con antras Y querer envenenar a la Unión Americana Al mandarle unas esporas Se les pelaban las nalgas Préstenme mucha atención De lo que voy a cantar Mandaron muchos aviones para allá para Afganistán Mi compa Bush les decía Esto lo van a pagar Comenzaron los ataques contra todo el talibán Todo el wey que usara barba Se los ataques contra todo el talibán Se lo iban a dejar caer Y si lo hallaban culpable También lo iban a matar Ya se me andaba pasando El cuarto de los aviones Era el pentágono el blanco de aquellos pinches barbones Dejándole a los soldados Todos los huevos pelones Ya se me andaba olvidando el quinto de los aviones Y andaban apendejados Esa bola de huevones Yo creo que no eran pilotos Eran chofer de camiones Lo que hice este corrido Son verdades No las borres El recuerdo lo tenemos Pues fueron dos los aviones Mandados por el Vilade Que hicieron mierda las torres